La OTAN cierra temporalmente su oficina de representación en Kiev. Sus empleados están siendo evacuados en helicópteros y aviones militares. Así lo informó, sin dar mayores detalles, el periódico noruego Verdenskang, con referencia al servicio de prensa de la Alianza. Todas las operaciones de la oficina en Kiev serán trasladadas a Ilvit y Bruselas. Por otra parte, y según informó el diario ruso Ruskaya Vezna, Ucrania continúa provocando a Rusia y ya no se conforma con solo atacar el Donbass. Ahora también ataca territorios pertenecientes a la federación. Según escribió el medio, dos proyectiles ucranianos supuestamente explotaron en el distrito de Tarasovsky, de la región de Rostov. Según los informes, en el territorio de la región de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania, las Fuerzas Armadas Ucranianas llevaron a cabo bombardeos masivos con armas pesadas. Como resultado del bombardeo, varios proyectiles disparados desde el territorio de Ucrania explotaron en la región de Rostov, a una distancia de aproximadamente un kilómetro de la frontera. El presidente del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexander Ivanovich Bastrikin, instruyó a los investigadores del Comité de Investigación de Rusia para iniciar un caso penal sobre este hecho y realizar una investigación exhaustiva de todas las circunstancias del incidente. Gracias. 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 Gracias.